Mi nombre es Carlos Farías, mexicano, coahuilense y orgullosamente ingeniero de una de las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en mi formación me enseñaron a ver los problemas desde el origen, no desde las causas o de las consecuencias. Y así lo he hecho a lo largo de muchos años en los temas de salud que por alguna razón han tocado en mi vida. Y siempre busco la explicación del por qué, siempre busco por qué me duele la cabeza. No voy y me tomo una pastilla luego, no, veo qué es lo que está pasando adentro de mi cuerpo y siempre encuentro la respuesta. Contando a mis ancestros, leyendo, investigando y practicando durante muchos años el lavado de colon, me he vuelto un promotor natural. Y en general, siempre me gusta recomendarle a la gente que se laven el colon. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es una técnica que tiene más de 3,510 años. Desde la época faraónica de los egipcios ya existía. El faraón tenía un doctor para cada parte del cuerpo y específicamente ahí tenía un doctor que se llamaba el doctor real del ano del faraón. Que se encargaba que a través de una cánula de oro, un popote o un tubito de oro, introducirle al faraón vía rectal sustancias hechas con hierbas o minerales para provocar que se despegaran todos los residuos fecales, tóxicos, que se van adhiriendo por el paso de los años y el faraón no se evacuara. Esta es una técnica muy famosa que estuvo en Estados Unidos en las épocas de 1920, 1960. Y pues cierto grupo de empresas a nivel mundial, pues no les convenía que la gente estuviera sana. Y empezaron a decir que eso no, que porque barría la flora intestinal. Un sucio, por aquí voy a dejar la foto, es el causante de más del 90% de las enfermedades que la gente está padeciendo en este momento. Todo comienza con estreñimiento, con colitis, con colon, y ahora le han llamado de muchos nombres, ¿no? Colon irritable, colon perezoso, este, cáncer de colon, y muchas cosas. Finalmente, el término real es saturación de mierda, de caca, ahí. Hay que sacarla, ¿por qué? Porque no tiene por qué estar ahí, no se queda almacenado ahí. Lo único que te va a ocasionar son toxinas. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la vena porta, que es una de las venas más importantes, y la que irriga al hígado, el hígado es nuestro laboratorio, que hace más de 500 funciones vitales. Imagínate que absorbe de ahí, del colon, toxinas en lugar de vitaminas y oxígeno. Y las van al hígado, el hígado trata de procesarlas, las manda al corazón, el corazón, el corazón, llega a irrigar a todas las células del cuerpo. Y al ratito, pues ya estás enfermo de todo. Así como lo hacía el doctor real del ano del faraón, con el faraón, bueno, ahora nosotros hay que hacerlo de la forma, así como ellos nos enseñaron hace 3,510 años, introducir un líquido vía rectal por el ano y meter la cantidad suficiente dependiendo si es un niño, si es un adulto, bueno, pues en los adultos es un litro, en un niño, pues obviamente, pues menor cantidad. Pero introducir ese líquido y dejar que se humedezca ahí todo ese excremento que por alguna razón está pegado. Y luego ya cuando se humedezca, entonces hay que evacuarlo. La boca de un adulto, al día, entre desayuno, comida y cena, entre líquidos y sólidos, entran 3 kilos de comida. Si lo multiplica por 365 días, eso se va a convertir en una tonelada al año que entra por la boca. Nos limpiamos los dientes, nos cepillamos, usamos hilo dental, nos echamos spray, enjuagues y aún así se nos pudren los dientes por reacción de las bacterias. Imagínense, aquí entra la comida limpia, sanitizada y esa misma tonelada o parte de esa tonelada sale por el colon. Pero sale literalmente hecha mierda. Y si nunca le echas ni siquiera un chorrito de agua, imagínate cómo ha de estar ahí. Es muy simple, vuelvo a repetir, es introducir un líquido que puede ser agua sola, agua con jengibre, agua con café, agua con manzanilla, agua con dióxido de cloro e incluso hasta agua con agua de mar. Ahora, puedes utilizar el método tradicional este, que tiene más de 100 años, esto lo encuentras en cualquier farmacia, le vas a poner aquí agua hasta donde dice un litro y le vas a poner tantita vaselina o lo que quieras y te lo vas a introducir. Y esto lo vas a levantar, lo vas a levantar tanto para que por gravedad vaya entrando a tu intestino grueso, colon o mofle, como le digo coloquialmente. Lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer sentado en una silla de plástico o parado y te das un masaje para que propicies que esos residuos tóxicos se vayan despegando. Lo ideal es que dures varios minutos con el agua adentro, 4, 5, 8, 10, lo que tú aguantes. La forma, pues es utilizar esto que traigo colgado, que es una bolsa de látex y aquí le introduces un litro de agua y esto te lo pones vía rectal y luego este le vas dando vuelta. Le vas aplastando, 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 hasta que se vacía completamente todo. La que yo acostumbro y recomiendo es utilizar una bombita de presión. O sea, estas bombitas, yo le adapté una manguera quirúrgica y unas cánulas. Estas normalmente las venden para fumigar y son de capacidad de un litro. Entonces aquí le pones presión. Y es muy cómodo, ¿por qué? Porque solamente con un aplastarle aquí vas a empezar a meter todo el híqueo. Y es tan efectivo que en menos de un minuto tienes todo el litro de agua adentro y haces la misma operación que con las otras. Te dejas ahí, te das un masaje y lo ya te levantas y vas y evacuas. Entonces, miren, aquí sí, esto tiene aire. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Y con qué frecuencia? Pues eso depende de cada quien, o sea, cada quien sabe cuántos dulces trae en la piñata. Sabes que logres tener tu colon limpio, pues bueno, ya le das tú el espacio que requieres. A lo mejor cada 10 días, cada semana para prevenir cualquier enfermedad desde niños y adultos. Obviamente al niño pues no le vas a meter un litro, le bajas la dosis, a lo mejor a la mitad. Si es que si quieres prevenir alguna complicación de salud desde niño, no hay otra. Ahora, sí o solo sí, tienes que acostumbrar a tus hijos a que se empiecen a lavar el colon. Y tú, si tienes la fortuna de aún no tener ningún padecimiento, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Ya tienes algún padecimiento, cáncer, diabetes, alta presión, fibromialgia, artritis reumatoide, esclerosis. O sea, todas esas, tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo forzosamente. ¿Por qué? Porque ahí tienes un foco de infección, un generador de toxinas que seguramente te están invadiendo tu sistema nervioso central y te están complicando el padecimiento que de por sí ya tienes. Ahora, si no quieres hacerlo tú, pues hay empresas que lo hacen. Google, ponte ahí y mete lavado de colon y te van a aparecer muchos. Se tiene que decir, y a mí me tocó decirlo, lávate el puto mofle.